Hola, soy Roberto Santos, director de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Les quiero hablar sobre un importante evento, el Censo Económico del 2022. El censo es la medición más completa de la economía de este país. Hoy les pido, por favor, a las empresas que reciban el Censo Económico que respondan. Sus respuestas marcan la diferencia. Cada cinco años, en los años que terminan en 2 y 7, el Censo Económico recopila información sobre las industrias de los Estados Unidos, su fuerza laboral y los billones de dólares en ventas por tipos de productos y servicios. Los datos del Censo Económico sirven como el base del Producto Interno Bruto, o PEP, y otros indicadores económicos importantes de nuestro país. El Censo Económico les provee información a las empresas, asociaciones comerciales, agencias de desarrollo económico y gobiernos estatales, locales y tribales. Se necesitan estos datos para tomar decisiones bien informadas que afectan el estado de la economía de los Estados Unidos. El Censo Económico recopilará los datos de 8 millones de empresas con empleados. Recopilaremos los datos directamente de la mitad. Y para el resto, usaremos los registros administrativos. El Censo Económico va a empezar a llegar en enero. Este Censo se lleva a cabo por Internet y todas respuestas se mantienen confidenciales. La fecha límite para enviar sus respuestas es el 15 de marzo. Los invito a visitar census.eop-econ para informarse sobre las novedades del Censo Económico. Se puede ver nuestro cronograma sobre la publicación cuantificada de datos. También se puede obtener respuestas a preguntas frecuentes. Muchas gracias a todos por su participación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!